El Real Madrid y el Barcelona, Dioni, primer partido oficial de Hansi Flick enfrentando al conjunto del Real Madrid. ¿Por qué pasó lo que pasó? Fíjate que la semana pasada, cuando estábamos justamente en fuera de juego, decíamos que el partido parámetro para este Barcelona, más allá del de mitad de semana, que era el del Bayern Múnich, uno pensaba que era justamente el de hoy, ante el Real Madrid, porque te metías a la casa del Real Madrid, con algunos jugadores un poco más curtiditos que los mismos del Barcelona, y era como para establecer qué tanto le podemos querer a este Barcelona, y cuando lo ves con 30 puntos y le saca ya 6 a Real Madrid, entonces dices, a ver, el Real Madrid no puede empezar a ceder puntos en otros lados para ver en qué momento puede dar alcance a este Barcelona. Sí, falta mucha liga, pero hoy lo que está jugando este Barcelona, y con ese tridente que todos están marcando diferencia, Rafinha, Yamal, y ni se diga Lewandowski, que ya le saca el doble, por supuesto, a Mbappé también en los goles. ¿En dónde se da? En que el Madrid no tuvo ponche en la primera parte, que el Barcelona anota rápido en el segundo tiempo, y anota un par de goles, y que de ahí ya no supo, entró en shock el Real Madrid, y ya no supo cómo reaccionar. ¿Por qué pasa, Ricky, lo del día de hoy? Porque parecía que el Madrid a mitad de semana nos demostraba que tenía esa capacidad de levantarse, inclusive cuando era golpeado, ¿no? Y hoy no existió esa capacidad de respuesta por parte de los de Ancelotti. Pues bueno, el Barcelona es una cosa, el Borussia Dortmund es otra. Nunca tendría que estar abajo 2 a 0 contra este Borussia Dortmund, que no tiene nada que ver con el que llegó a la final el año pasado. Olvídate de ese partido. Tengamos en cuenta que el Barcelona, más de la mitad del equipo, con 6 jugadores menores de 21 años, señores, 2 de 17. Este Barça cree en su juego, cree en su técnico, en sus jugadores, el líder, el Lewandowski, todos lo saben y lo siguen. En el Real Madrid hay cierto problema, lo venimos diciendo hace tiempo, Vinicius y Mbappé no pueden jugar juntos. Lo dije antes que empezara el campeonato y lo voy a repetir hasta el final. Es un problema, es un gran problema. El mediocampo fue inexistente hoy. En los grandes partidos, por lo menos contra este Barcelona, fueron un desastre. En el primer tiempo me gustó más el Real Madrid. Pensé que tácticamente Ancelotti lo había pasado por arriba a Hansi Flick, pero con esa modificación de ponerlo a De Jong en la mitad de la cancha y dejar los tres de arriba, bien arriba, cambia la dinámica del partido, golpea primero y rápido después. Los dos goles de Lewandowski fueron auténticos golazos. Las dos definiciones de Lewandowski, con la derecha junto al palo y el cabezazo, eso desarmó al Real Madrid. Si esto terminaba 6-7 a 0, no me extrañaba, porque Lewandowski los más fáciles lo erró. ¿Se acuerdan? Sí, la del poste. El arco a toda su disposición. No, fue impresionante el paseo y el Real Madrid sufrió, sufrió con un día más de descanso el Real Madrid. Además, sí, además jugando antes en Champions. A ver, mencionaba Ricky, ¿no? Y creo que ha sido algo que se ha platicado a lo largo de los últimos días, pensando justamente en este partido, Diony. El Madrid estaba ganando, más no estaba siendo convincente. ¿Eso te hace pensar que tal vez esto era hasta medianamente predecible? O sea, era cuestión de tiempo. No, no, porque a ver, yo al margen de tratar de acordarme de otro compromiso, de otro partido, me cuesta trabajo encontrar, valga la redundancia, un primer tiempo como el que había tenido el Madrid. Porque ahora sí podemos decir... Sí, el segundo tiempo contra el Dortmund, por ejemplo, ¿no? Sí, pero acá era... Yo pensé, le está marcando la cancha al Barcelona, está siendo mejor que Barcelona. No había visto, entiendo lo que dice Ricky, de que él siente que no pueden jugar. Pero, oye, hoy vi en el primer tiempo una mayor como conexión entre los hombres de adelante. El problema es de que no supieron cómo anular lo que era el achique que les hacía Hansi Flick y por eso tanto fueras de lugar. Yo dije, cuando van 15, 20 minutos, dije, el Madrid le va a pasar hoy por encima de Barcelona y ahí se va, ¿no?, a dar cuenta la realidad de uno y del otro. Y resulta que no. Por eso cuando tú me dices, ¿era previsible esto? No. Es más, al segundo tiempo, más que pensar que terminaran una goleada de Barcelona, dices tú, va a ser un triunfo del Madrid. Pero a ver, tú decías, entonces en el primer tiempo, podía marcar su realidad. Ya acabó el juego, el Madrid terminó cayendo contra el Barça 4 por 0. ¿Esta es la realidad, entonces, de estos dos equipos? No. A ver, entre ellos no pienso todavía que sea así. Sí. Pero sí pudieron ser cinco o seis goles. Sí, pudieron haber sido siete, como dice Ricky. Fácil. Pero no pienso que sea la realidad de diferencia que hay de uno y del otro equipo todavía. Tú sí encuentras que esta realidad se ve reflejada en el marcador el día de hoy, Ricky, con relación a la distancia, la diferencia que hay entre estos dos equipos en este momento. Y pondría los seis puntos también que hay en la tabla. Sí, por lo que estamos viendo esta temporada hasta ahora, lo que han hecho los dos equipos, yo creo que el resultado hoy es un reflejo del camino que han tomado. Hoy por hoy, el Barcelona es muy superior al Real Madrid, con un equipo muy joven, con un equipo que sabe a lo que juega, con un técnico que les volvió a dar vida, con un técnico que saca a relucir lo mejor de Lewandowski. Lewandowski lleva como 94 goles en 83, 84 partidos con Hansi Flick desde que estaban en el Bayern, ahora en el Barcelona. Mientras que Ancelotti no lo puede hacer funcionar a Mbappé, porque Mbappé tiene que jugar en el lugar de Vinicius, pero Vinicius es intocable para el madridismo y le está pasando factura. Este es el problema que yo veo con el Real Madrid. No solo eso, al jugar así también, le sacan protagonista a Bellingham. Se dan cuenta del efecto dominó que está teniendo el Real Madrid. Entonces, cuando se enfrenta a un buen equipo como el Barcelona, lo pasan por arriba. El primer tiempo, para mí, yo lo vi un poquito distinto que Dionisio, aunque en muchos aspectos parecidos también. Pero lo diferente que vi es que el Real Madrid no dejó que el Barça juegue su juego en la primera mitad. Más que se conectaron bien arriba, no, porque el primer tiro al arco entre los tres palos para el Real Madrid fue a los 15 minutos del segundo tiempo. Lo que hizo para mí Ancelotti es que no lo dejó jugar, no lo dejó salir cómodo, le tapó la mitad de la cancha. Eso fue lo que mejor hizo Ancelotti. En el segundo tiempo, como le dije, el cambio de Dion y tener más la pelota y jugar más profundo, es ahí donde lo liquidó. Lo liquidó y nunca se pudo recuperar el Real Madrid. El tema pasa también por esta última parte que dice Ricky, el tema de la posesión del balón. Había sido el Madrid el dueño de la pelota en el primer tiempo y después Barcelona se la quita y al margen también de la entrada de Dion. Pero yo lo que digo es, si seis de los ocho fuera de lugares que se marcaron, fueron de Mbappé, ¿cómo es posible que con la experiencia, la sabiduría, lo capaz que es, Ancelotti no haya dicho, ok, si ya sabemos que Mbappé es el que nos está, ¿cómo puedo decir que alguien de segunda línea no era el que hiciera ese movimiento de ruptura? Claro. Sea Valverde o sea el propio Chaumení, por ejemplo, por poner alguna situación. Ahora, al final de cuentas, también Barcelona evita que Real Madrid le empate en el récord de partidos invictos en la liga. Además. Era de 42, que lo tiene el Barcelona con 43. Y con esta victoria le termina rompiendo ahí también ese índole. Ahora, pero también, y quiero entrar al tema de Mbappé, ya lo ponía Ricky sobre la mesa, lo ha mencionado, ¿no? Desde antes de arrancar la misma temporada, Diony, pero tú mencionas, perfecto, Mbappé cae en seis de esos ocho fuera de lugares del primer tiempo. No, también Mbappé tendría que ser un poco más consciente de, a ver, arrancamos un poco después, cuidamos un poco más la línea, o sea, Ancelotti puede mandar la orden de que llegue alguien de segunda línea, pero Mbappé, con la experiencia que tiene, la calidad que tiene, los mismos adjetivos que utilizabas tú para describir a Carlo Ancelotti, el propio Mbappé es un jugador que me parece tendría que estar muy, pero muy consciente de lo mismo. A ver, y hubo dos o tres oportunidades, como esta, más otra que la termina estrellando en... ¿Iñaki? En Iñaki Peña, donde Mbappé, yo recuerdo que antes era prácticamente enfrentable a portero y se lo driblaba. Acá, cuando mete disparos, no tiene la capacidad para poderle enviar al marco, porque uno lo estrella justamente en la figura de Iñaki y el otro lo echa hacia afuera. Sí hay algo que también le está faltando a Mbappé, ¿no? Mira, esta es la que te digo. Sí, sí, sí. En otros momentos, Mbappé era prácticamente implacable en estas jugadas, en esta clase de jugadas. Pero, ¿qué le está pasando, Ricky? En general, yo te preguntaría, te queda... Es que creo conocer tu respuesta si te pregunto ¿qué da a deber o no queda a deber? Y a partir de ahí te preguntaría ¿qué falta? ¿qué falla? ¿tiene remedio? ¿tiene solución? Porque esto es como cuando compras un carro a muchos años y pues ya firmaste, ya te lo tienes que quedar. Entonces, solución hay que tratar de encontrarle porque Mbappé no se va a ir en los próximos días, en los próximos meses y ahora más vale que el Madrid encuentre la manera de hacer funcionar al francés. Bueno, primero, la Liga de Francia no es la Liga de España. Esas son dos ligas totalmente diferentes y acá le está costando mucho más porque es mucho más difícil técnicamente especialmente. Número uno. Número dos, ya te lo dije, estás jugando fuera de posición. No es centro delantero, no es nueve. Lewandowski es nueve. Haaland es nueve. Lautaro Martínez es nueve. Ronaldo era nueve. Batistuta era nueve. Mbappé no es nueve. No es un centro delantero. Va a sufrir todo el año ahí. Está jugando fuera de posición. Y eso, para un jugador como él, es tremendo porque él encuentra la libertad y el espacio y el regate que busca Dionisio arrancando por la izquierda. No por el medio jugando de espalda al arco. Por eso también queda en posición adelantada. Ahí donde está. Aparte, ninguno de estos dos ayudan en defensa. Hay muchos problemas ahí para Ancelotti, para Mbappé y para Vinicius. Y para Bellingham también. No nos olvidemos. Lo de Bellingham es tremendo este año. No solo que no tiene goles, no consigue asistencias, no conecta con Mbappé, se enoja con Vinicius. Hoy Vinicius perdió casi todas las pelotas. No es solo Mbappé, es el funcionamiento del equipo. Es un gran jugador, pero le va a costar mucho. Jugar en el Real Madrid es totalmente diferente a jugar en el Paris Saint-Germain donde él hacía lo que quería. Acá no lo puede hacer. Esto es totalmente diferente. Entonces, yo creo que entiendo, Toño, el arranque de tu programa, del programa. entiendo que quieras hablar del Real Madrid, del papel y de todo, pero hoy fue día del Barcelona. Justo con eso íbamos a cerrar. Hoy anotó un gol a un chico de 17 años con un derechazo que reventó la red. Dionisio dice que la culpa era del arquero. Hoy dijo que ninguno pasa por arriba y que quizás éramos cristillosos como iba a su primer poste. Le saca seis puntos de diferencia. ya nada más antes de que pases al Barcelona, Bellingham era otro de los que podía llegar desde atrás para romper. Y entiendo, a ver, entiendo lo que dice Ricky que una cosa es la liga francesa y otra cosa es la liga española y quizás si metes a un equipo como el Il en la liga española quizás si queda en el décimo. Pero por lo menos en Champions le ganó a los dos. Al Real Madrid y al Atlético de Madrid.